... ...vengo de estar con Enrique Vilamatas aquí ¿no?... ...y para mí ha sido mágico, este tipo es brillante... ...no sólo en su literatura, sino en su forma de pensar... ...y a mí me ha inspirado, esa con él un rato... ...yo odio el concepto de Dios en todos sus sentidos... ...no pienso que Vilamata sea mi Dios, es que no estoy educado así... ...odio la religión en todas sus expresiones y el concepto de Dios... ...pero si de una persona a la que idolatras o que te inspira... ...si después te hace a ti currar, a mí me parece muy bien... ...en el estudio grabo con un rapper... ...y de repente rima cosas o utiliza una métrica diferente a la mía... ...y digo, hostia, qué guapo, tengo ganas de irme a mi casa y escribir... ...si te gusta LeBron James y te entran ganas de irte al parque a jugar... ...o al pabellón, está bien. Cuando Enrique me pidió el texto y yo le dije que no... ...le dije, no, no Enrique, yo no puedo escribir nada para tu web... ...porque yo soy un lector, yo escribo rap... ...y nunca he dado el salto a la literatura y prefiero quedarme leyendo... ...me dio una cita súper bonita que hablaba de la verdad... ...de buscar una certeza, de agarrarte a una certeza... ...de que siempre has escrito y siempre escribirás... ...de decir algo así, Hemingway, que me pidiese un texto me motivó especialmente... ...y después también, hombre, lo que pasó en casa, lo que pasó con mi padre... ...también es el motor de ese libro, ¿no?... ...que mi padre, que era con el que yo hablaba de literatura... ...con el que hablaba de todo, que era, aunque suene a cliché... ...era mi mejor amigo y de repente en cinco años el cáncer se lo lleva... ...y una sacudida grande ahí, que de repente pude poner un libro... ...pensar en dejarlo, mi idea recurrente, el toque, perderme... ...ser un bar levy sin banco, olvidar folión blanco... ...fantasear con la idea de no escribir más... ...y dejar de ser una sombra de la realidad... ...pese que parece que en algunas partes viajar para atrás tiene cierta parte de nostalgia... ...hice ese viaje porque era verdad, porque descubrí que eso era la verdad... ...lo más de verdad que podía escribir... ...esos recuerdos que van desde recuerdos familiares a un viaje a Sudáfrica... ...para bañarme con el tiburón blanco o un tatuaje que me hice en Colombia... ...el taqueo de Totequín, por ejemplo, es de música panfermo... ...de la época del disco de música panfermo... ...lo bueno de estar acomodado, entre comillas... ...es también ser honesto con eso y contarlo como lo hemos contado los que lo estamos... ...seguir trabajando muchas horas en mi estudio de grabación... ...que tengo en mi casa, encerrarme allí 14 horas, que no es broma... ...cuando estoy trabajando en una canción, estoy inspirado, no salgo ni para comer... ...creo que sería más falso si yo estuviera parando en el barrio... ...bebiendo litro y fumando porros en la calle con los chavales... ...como si tuviera 20, como si tuviera esas necesidades, ¿no? ...y con la edad cambio, Kafka en el juego... ...con canas en las barbas, en el pecho y en los huevos... ...contento con la vida que llevo, puliendo el cobre... ...aunque no estaré conforme hasta que toda mi peña los logre... ...pese a que muchos digan, ¿no? ...tienes ya 41 años para estar en las letras hablando de Bacile y de tal... ...es un código del rap, lo sigo haciendo, hago el idiota... ...a conciencia, a veces incluso contrastando con mi ideología de izquierda... ...lo típico que hacemos los raperos, es nuestro código... ...es un código de go-trip que yo abrazo y que me gusta... ...pese a saber que tiene un fondo de imbecilidad. En la gira del disco de 7-8, de mi anterior disco... ...estuve con Podemos, toda la campaña de Podemos abiertamente... ...y perdí un montón de fans, y a mí me ha sudado la polla eso... ...yo no soy políticamente correcto en ese tipo de cosas... ...hay muchos artistas que se callan con sus ideologías... ...para no perder a uno o perder a otro... ...yo, eso no me preocupa. Esto no es feminismo rancio, es un homenaje a las que me criaron... ...amas de casa, no, las putas amas, bro... ...de repente éramos tres, sabía dejar fuera el estrés... ...salía a currar por cuatro duros, bien temprano... ...él se fue, veinte años después ella sigue currando. No sé, yo con 20 años utilizaba el término grupo y, ¿sabes? ...cosas que no utilizaría jamás en mi vida y que me da vergüenza... ...porque aparte es que no se trata de poner esa cara de cara a la galería... ...porque ahora el feminismo sea un tema... ...sino porque es que lo siento, me da vergüenza, yo decía barbaridades... ...toda la parte nuestra, de nuestra discografía de esa época está anulada... ...pero, o sea, yo no voy a escribir todos con una X... ...también es un problema de mi obsesión, es que no es bonito... ...no me gusta, pero es verdad que también... ...¿dónde está la chispa que hace que todo eso cambie?... ...brindemos por lo que tenemos, por lo que queremos, por lo que aún no opino... ...por lo que costaba cuando nadie estaba y no había ni pa' abrigo... ...yo soy sucesivo para todo, ¿sabes? ...y si estoy con la música y estoy estudiándola, es mi curro y la estoy estudiando... ...es mi puta obligación, ve lo que hace mi gremio... ...ve lo que hacen los chavales, estudiarlo... ...aprender, no rayarme, decir, mira lo que está haciendo este... ...y mira qué curioso, y además lo más complicado... ...ver lo que hacen todos y seguir siendo yo... ...porque lo que es ridículo es que yo sea un purista... ...o que ahora yo me voy a poner el pelo blanco... ...me voy a pintar las uñas, como los chavales de 20 años... ...y me voy a convertir en... ...y voy a hacer música urbana, no, todo lo contrario... ...sigo con mi línea, pero abrazando todo lo que viene... ...e investigándolo, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, cuando salió Ovejo... ...está haciendo una cosa nueva absolutamente en este país... ...con una estética nueva, con un rollo súper fresco, me encanta, ¿sabes? ...piando, piando, piando... ...demáforo piando, pájaro piando, pejo rapiando... ...pejo, o no me arropella... ...lo que hago es seguir hacia adelante siempre, intentar mirar poco... ...o muy poco hacia la última canción que he escrito... ...o el último texto que he escrito... ...esa técnica de ir dejando atrás rápido las cosas, a mí me ha funcionado... ...no recrearme demasiado en el último disco, o en el último texto... ...decir, bueno, la vida es corta, vamos a seguir, venga, va, ahora qué hay... ...ahora qué tengo ganas de hacer, ahora con quién grabo, ahora qué texto escribo... ...ya quiero abrir el ordenador cuando llegue a casa, claro... ...yo estoy enganchado, claro, desde hace muchos años escribí... ...día tras día, la impotencia me llena... ...pensar que nada de lo que he escrito hasta hoy es mierda... ...decir, embales, eso al fin... Bienvenidos al aire descenso...